La Milla Verde La Milla Verde La Milla Verde Pasó por los ojos de todos como una película que sin duda ganó algo No ganó una estatua de oro pero ganó algo entre el público Y Frank Darabont se hizo un hombre de cojones en el mundo del cine ¿Cuál fue el asombro de la gente cuando pasan 5 años y bueno, después de hacer tremenda obra magna Se decía, es difícil que este hombre vuelva a conseguir tal nivelazo de calidad en una película Pues sabéis que hizo Frank Darabont? Construyó otro drama carcelario, esta vez con tintes de fantasía Adaptando de nuevo una historia de Stephen King Y consiguiendo hacer una película que rivaliza directamente en calidad con Cadena Perpetua Bueno, sí, son películas de conceptos muy diferentes Son películas que tienen actores de calibre pero en diferente ámbito tal Pero aún así es una película, La Milla Verde Que a nivel personal para muchos seguro que puede pasar por encima de Cadena Perpetua En mi caso yo creo que es así A mí me ha gustado por poquitas cosas la Milla Verde más que Cadena Perpetua Quizá por el montaje, quizá por la dosificación Quiere decir, la película dura 3 horas y se hace cortísima Cadena Perpetua, no recuerdo si dura lo mismo o un poquito menos Pero quizá sí que se me hizo un poquito más densa en contenido Pero eh, que es una obra maestra Entonces es curiosísimo, es decir Hay directores que hacen una película No tiene que ser su ópera prima Pero puede ser una película que han hecho a principios Metad de su carrera cinematográfica como director, guionistas, etc Y la gente que ya veas esa película y la gente ya diga Posiblemente este hombre acaba de hacer su obra cumbre Y va a ser muy difícil de superar O posiblemente nunca vuelva a alcanzar este nivel Pues con Frank D'Aragon, con Cadena Perpetua Yo creo que todo el mundo diría eso Pero hizo esta película y la gente se le cayeron las mandíbulas al suelo O sea, esta película es un hecho histórico Es decir, que un director consiga con unas premisas tan similares Encima adaptando historias de un mismo autor Resultados tan sorprendentes Es digno de aplaudir sin lugar a dudas Y la mía verde es un peliculón de la hostia Ya lo digo, esta tiene tintes de fantasía Que quizá Cadena Perpetua no tenía Pero ya digo que a nivel personal me gusta muchísimo más Hechas en la misma década y de una estética Bueno, se nota el estilo del director Aunque la estética sea distinta La película, pues, la verdad es que Está hecha para despertar emociones Y dar una lección de vida impresionante Es decir, recomendadísima para cinéfilos acérrimos Recomendadísima para casuales del cine Recomendadísima para todo el mundo Es un peliculón que tienes que ver antes de morir Sí o sí La historia la narra Tom Hanks en su vejez Bueno, está interpretado por otro actor Los protagonistas Tom Hanks Y también, aunque el resto del reparto está Vamos, de 10 Es decir, todos lo hacen perfectamente También destacaría el que fue Un salto a la fama, medio debut Aunque creo que ya hizo algo antes de esta De Michael Clarke Durkan Este actor negro que mide 2 metros y pico Es una mole de tío Es súper alto, además Musculoso, vigoroso Es decir, impresionante El tamaño de este actor Pero también impresionante Su calidad interpretativa Es decir, el personaje de Tom Hanks Como protagonista es Un personaje complejo, es difícil Pero lo de Michael Clarke Durkan En esta película es de quitarse el sombrero Es decir, es un personaje que podría ser Una mole tal Y aquí sin embargo Es un personaje muy humano Muy cálido tal Bueno, la historia Nos la narra a modo de flashback Porque es un anciano el personaje Al principio de la película Este Tom Hanks Que era carcelero En una zona del sur de Estados Unidos En plena depresión Es decir, años 30 Y bueno, junto con otros guardias Él se encargaba de vigilar el pasillo De la última milla La llaman última milla Porque después de ahí Los presos van a la silla eléctrica Es decir, a cadena de muerte O sea, están en el corredor de la muerte Esperando que llegue su hora Pero ellos lo llaman la milla verde Porque el suelo estaba pintado De un peculiar color verde Eso entre los carteleros y tal Y bueno, tienen diversos esperando ahí Que los ejecuten Hasta que un día Llega a prisión Un tipo que se llama Kofi Que es este tipo negro enorme Que está interpretado por Michael Clark Durkan Y que está acusado De violar y asesinar A dos niñas hermanas De nueve años Es decir, un crimen brutal Y además es un tío Que es una bestia Además, negro Negrísimo que lo tenía Vada el chiste Que lo he hecho sin querer Que conste Me ha salido así solo Y además le sorprende a los guardias Que la actitud del tipo Sea de un tipo monachón Amable, tal Súper inocente Hasta uno llega a mencionar Al principio Tiene algún problema mental O algo retrasado O lo que sea Pero pronto se darán cuenta De que Kofi Tiene un secreto Que tiene una especie De poder sobrenatural Que nadie puede explicar Que nadie sabe muy bien Cómo funciona Pero que es evidente Que está ahí Un poder capaz De obrar milagros Entonces, él no es solo humano Pero también te llevará a preguntarte ¿Por qué mató a las niñas? Etcétera O ¿Las mató acaso? Etcétera También habrá otros personajes interesantes Como un nuevo recluso Que se llama Lo llaman Billy el niño Que es un pirado de la hostia Lo tuvieron por asesinar A varias personas Entre ellos Una embarazada En un atraco Y otro personaje destacable Es uno de los carceleros Que es un enchufado Porque es sobrino De la esposa del gobernador O algo así Que es un sádico Y un cabrón Es uno de los personajes Más despreciables que ha dado el cine La verdad Y que solo está ahí Pues para ver sufrimiento ¿No? Pega, insulta a los presos Y él ambiciona Matar a alguien En la silla eléctrica ¿No? Quiere sentir el poder De matar ¿No? De tener la vida Entre sus manos Y entre eso Y afrenta con otros personajes Así se construye la película Mientras que el personaje De Tom Hanks Es noble Educado Etcétera Y sus compañeros también Pues Aunque les digamos Como el que lo vemos Que siempre va más al mando Sus amigos Y confidentes ¿No? En fin Una historia de milagros De amistad personal Del buen corazón Y el mal corazón De las personas Es decir Del bueno y lo malo Y advierto Que la película Tiene momentos Simpáticos Incluso para hacerte reír Pero también Recordemos que es un relato De Stephen King Este tipo siempre ha estado Haciendo el mundo De la fantasía Y del terror Y tiene momentos Muy, muy duros La película Y muy bestias Y crueles O sea Estemos preparados Para ver cosas tiernas Y tal Pero también para ver cosas Muy grises Y muy duras La verdad es que la película Consigue su cometido Todo el rato Es decir Cuando tiene que ponerte Nervioso Enfadarte Lo consigue Cuando tiene que hacerte reír Y que lo pases bien Lo consigue Cuando tiene que hacerte pensar O ponerte triste Lo consigue Es decir Frank Darabond Construye una película Con una fotografía Una música Unos planos Para llevar tus emociones Todo el rato Por donde él quiere Y lo consigue Y de que manera lo consigue Tres horas de película Que se pasan volando Una maravilla De obra Del séptimo arte Recomendadísima Para todo el mundo Al cien por cien Y si no te emociona La película Y no te hace pensar No eres humano Eres un robot Gracias Gracias